¡Suscríbete al canal! 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 Pues la cosa cambia, ¿no? Al tener un péndulo doble, el movimiento de todo el conjunto muestra un comportamiento a simple vista impredecible. Ahora, imagínense qué pasaría si pusiéramos tres o cuatro o diez pelotas. Pues sin duda sería un caos. Exacto. Mientras más pelotas se agreguen, más caótico será el movimiento del conjunto. Y si son pesos diferentes, pues peor aún. De aquí viene la teoría del caos. ¿Y si en lugar de péndulo regresamos al clima? Bueno, si regresamos al clima, pues entonces cada pelota representa uno de los factores que determina el comportamiento del clima. Tenemos así que una pelota representa la incidencia de la luz del sol, otra la respuesta del suelo a la misma, la tercera las corrientes marinas, otra las mareas y así nos podemos seguir. A medida que consideramos más variables, el fenómeno se vuelve más caótico y se hace mucho más difícil su predicción. Ahora sí ya me queda más que claro esto del caos. Entonces, esto fue lo que descubrió Lorenz y lo ilustró con su atractor de Lorenz, el cual representa como un pequeño cambio en una de las variables que conforman todo un sistema puede pasar a influir en el comportamiento del mismo. El 29 de diciembre de 1972, Lorenz dio una conferencia en la reunión anual de la American Association for the Advancement of Science y concluyó con la famosa frase el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas, lo cual da origen al tan famoso efecto mariposa. Doctor Carlos, siendo el clima un fenómeno caótico, ¿por qué ahora es más fácil predecirlo que en los tiempos de Lorenz? Es una buena pregunta, Valeria. El clima no es que no sepamos cómo funciona, sino que no tenemos la suficiente precisión para predecir cómo va a estar más allá de unos días. Entonces, ahora tenemos más información, más sensores y un mayor poder de cómputo que nos permiten tener una mayor precisión a una duración mayor, pero precisamente por su naturaleza caótica, esta siempre va a ser limitada. Las diferencias entre lo que nosotros miramos y la realidad van a ir ampliándose de manera exponencial, entonces esto va aumentando cada vez más en el tiempo, entonces aunque tengamos una pequeña variación al principio cuando hacemos una medición, pues esta limita qué tanto vamos a poder predecir en unas horas o en algunos días, dependiendo también de la escala a la cual queremos hacer esa predicción. Entonces, como ya vimos, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente caóticas. El movimiento desordenado de los astros, el desplazamiento del pláncton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas o mi retraso para llegar tarde al estudio, son todos ejemplos de sistemas caóticos, también conocidos como dinámicos no lineales. La teoría del caos y el efecto mariposa explican que algo tan complejo como el universo es hasta cierto punto impredecible. Esta teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos de tiempo fiables más allá de tres días. Y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales difíciles de resolver en términos de relaciones lineales, o sea, causa y efecto. La fisiología y la neurociencia también se han apoyado de la teoría del caos y los sistemas dinámicos. El pronóstico de algunas patologías cardíacas se comienzan a explicar con estos modelos matemáticos no lineales. Se ha encontrado que los corazones sanos tienen un comportamiento aperiódico. De vez en cuando parecen tener un ritmo caótico y laten a su propio son, como cuando haces ejercicio. Mientras que aquellos con arritmias son los corazones periódicos, en los que se puede predecir exactamente el ritmo al que latirán, pase lo que pase. Así que un poco de caos y desorden aparente es bueno para la salud. O al menos eso parece. Pues sí, la teoría del caos ha resaltado que ningún sistema, sea físico, biológico o social, es independiente. Y aunque la teoría es difícil de entender y las matemáticas que utilizan todavía más, esta teoría ha comprobado que puede ayudarnos a comprender mejor los fenómenos de todo tipo que nos rodean. Doctor Carlos, ¿hasta qué punto conocer el mayor número de variables en un sistema caótico nos permite modificar su comportamiento? Si tenemos más variables, no necesariamente vamos a poder predecir más, porque depende de cuántas variables afecten la dinámica de un sistema. Si tenemos una mayor precisión por variable, entonces esto nos permitiría poder incidir mejor en la dinámica de un sistema. Entonces, depende no solo del número de variables, sino también de la precisión que tengamos en cada variable. Y no solo eso, sino que podríamos pensar, ah, si se cumplen esas condiciones, entonces podríamos llevar al sistema hacia este futuro. Pero necesitamos también una manera de actuar sobre el sistema y esto no siempre es posible. Se ha comenzado a comprender las implicaciones que tienen los sistemas caóticos en el contexto biológico. La teoría del caos generó un cambio de paradigma dentro de las ciencias naturales, pero en el campo de la biología se encontró con un aparente enemigo, la homeostasis. Este concepto, que surgió en 1860, se define como la capacidad de mantener condiciones internas estables a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, mantener la temperatura interna del cuerpo humano sin importar si hace frío o calor, o estabilizar la presión sanguínea a pesar de la altura. Esta capacidad de regular no es un superpoder que tengan solamente las células. Las poblaciones, comunidades y ecosistemas también han mantenido cierto grado de homeostasis. Un ejemplo muy claro que ha llamado la atención de académicos, de empresarios y de turistas es la explosión de sargazo en el sur del país. Aunque no lo crean, de alguna manera África, las corrientes del Atlántico y el Amazonas están involucradas. La llegada al mar de aguas de riego con restos de fertilizantes, el aumento de la temperatura en el océano y el deshielo de los polos han estimulado el crecimiento de estas algas que vienen a parar a nuestras playas. Podemos ver cómo fenómenos en sitios lejanos están involucrados con este desastre en México, demostrando cómo las redes ecológicas y los ciclos biogeoquímicos que ocurren en un lado influyen directamente sobre muchos otros en algún lugar diferente y están más interconectados de lo que aparentan. Así es, todo está conectado, Julio. Todo. Ahora es momento de cambiar las variables de este programa y vamos a un corte, pero regresamos antes de lo predicho. Estamos de regreso en este 5x5, el efecto mariposa o por qué siempre llegas tarde, justo para pasar nuestro punto número 5. Es difícil imaginarnos que la vida de una persona que está al otro lado del globo pueda impactar sobre la nuestra, pero la pandemia de finales del 2019, originada en Wuhan, China, nos ha demostrado que no es tan difícil. Las pandemias son estudiadas a partir de modelos no lineales. Al ser eventos sumamente sensibles a las condiciones iniciales, las políticas que se toman para restringir la infección tendrán consecuencias exponenciales en el futuro. A inicio del año se comenzaron a registrar casos de neumonía por causas desconocidas en China y pocos meses después la OMS nombró al brote como pandemia. La transmisión no se restringía a un sitio geográfico en particular, sino que se reportaban casos en Asia, Europa, América, África. Esta crisis continúa con más de 45 millones de personas contagiadas y se sigue investigando cuáles medidas son las más adecuadas para frenar la ola. Pero al no ser un fenómeno lineal, es difícil planear y actuar. Se han ideado estimadores que permiten comparar y planear el manejo de la pandemia. El ritmo reproductivo básico, o R0, describe indirectamente la posible expansión de la enfermedad. Por ejemplo, el brote de ébola del 2014 recibió un R0 entre 1.5 y 2.5, mientras que la pandemia actual tiene un valor entre 1.4 y 5.7, o sea, un promedio de 3.5. Esto significa que una persona infectada por el SARS-CoV-2 puede contagiar en promedio a 3.5 personas más. Nadie pudo predecir los efectos que iba a tener un virus en una persona que estaba en un mercado de China, pero tampoco los que tendría en un italiano de 80 años o en un campesino en Oaxaca. Entendiendo las variables que afectan su dispersión y gravedad, podemos intentar controlar los resultados. Y tampoco podríamos predecir cuáles serían los efectos de este tema en nuestra cultura. Ahora que ya sabemos algo del efecto mariposa, es hora de repasar estas ideas en el cine y en los medios audiovisuales. Quizá crean que hablaremos de la película protagonizada por Ashton Kutcher, el efecto mariposa. Pues no. Hay otras películas en el cine que reflejan estas teorías. En YouTube podemos escuchar el discurso que impartió Steve Jobs en Stanford. Narra cómo fue adoptado por una familia de escasos recursos y cómo tuvo que dejar la universidad para no llevar a sus padres a la bancarrota. Al dejar la universidad, asistió solo a clases que le interesaban, como la de caligrafía, donde conoció el diseño de fuentes o letras. Este conocimiento, que en apariencia no tenía ninguna utilidad práctica en la vida, resultó fundamental para la cultura mundial, cuando puso las primeras fuentes imprimibles. Así, un hecho aleatorio, como el que un joven deje la escuela y tome un curso en apariencia poco útil, resultó en una revolución cultural mundial. En la película Jurassic Park, de Steven Spielberg, aparece el personaje Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. Él es un matemático que ve con escepticismo la soberbia del empresario John Hammond. Malcolm es especialista en la teoría del caos y durante la película explica sus ideas con ejemplos muy sencillos para demostrar que no todo es predecible e insiste en que la vida y la naturaleza son impredecibles y toman sus propios causes. Y la película le da toda la razón. Pero también ha ocurrido con frecuencia en la historia humana fuera de la ficción. Por ejemplo, decían que el Titanic era inundible, ¿no? Las series de televisión Chernobyl de HBO y Challenger, el vuelo final de Netflix, muestran que a pesar de tener a los mejores científicos e ingenieros de sus respectivos países, hay variables que no pueden calcularse. En el caso del transbordador Challenger, los empaques de acero de los motores propulsores nunca se habían probado en condiciones de congelamiento y justamente el día del despegue fue inusualmente helado en la Florida, lo que ocasionó que los empaques se congelaran y rompieran, provocando finalmente que el transbordador explotara. O como en la película Talentos ocultos, del director Theodore Melfi. En esta película podemos ver la importancia de considerar todas las cifras a la hora de hacer los cálculos para que la misión de mandar a personas al espacio resulte exitosa, ya que un error a la hora de hacer estos cálculos puede ocasionar una catástrofe. Y en la película Brasil, de Terry Gilliam, una mosca que muere imprevisiblemente cae sobre una máquina de escribir, provocando un error de tecleo que va a ocasionar que un ciudadano común y corriente llamado Sam Lowry sea puesto en una lista de rebeldes perseguidos por el gobierno. Él trata de que el gobierno entiende el error y lo corrija, pero se da cuenta de que es imposible recuperar la tranquilidad de su vida. Así, el punto donde cae una mosca muerta puede producir la muerte de un ciudadano y trastocar muchas vidas. Pero quizá el relato más ambicioso sobre el efecto mariposa sea el de la novela de David Mitchell y su versión cinematográfica de Tom Twiker, Cloud Atlas, que lleva el eslogan Todo está conectado. Se trata de seis historias de personajes disímiles, suscitadas en culturas diferentes y en diversos siglos, cuyas tramas al final van a estar conectadas por sencillos hechos culturales que los vinculan a todos ellos. En realidad, aunque el efecto mariposa es una teoría matemática moderna, se manifiesta en la vida cotidiana y, por supuesto, en el cine, ya que al azar y el caos también le dan orden a nuestras vidas. Y como en todo sistema, este 5x5 se intentó medir y controlar con la ayuda de nuestro invitado, el Dr. Carlos. Fue el momento de tratar de conocerlo un poco más. ¿Cuál es tu mayor temor? Creo que le tememos solo a lo desconocido una vez que conocemos las cosas como son, dejamos de tener miedo porque aceptamos, ya sea que nos vayan a dañar o no, pues aceptamos que así son. Entonces, creo que lo desconocido es lo que nos puede dar miedo y, por lo tanto, podríamos decir que la ciencia nos ayuda a no tener miedo porque, precisamente, nos ayuda a conocer todo lo que nos rodea. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Jugar con mis hijas. ¿Qué otra carrera te habría gustado estudiar? Bueno, de hecho, yo estudié Ingeniería en Computación y Filosofía abierta y la dejé truncada porque me fui a estudiar el posgrado al extranjero. Entonces, pues puedo contestar que fue filosofía y sí empecé a estudiarla, pero, pues, digamos, no tuve la perseverancia para terminarlo. ¿Cuál es tu momento preferido del día? Creo que no tengo un momento preferido. Trato de disfrutar el día en toda su diversidad porque, pues, no sé, por ejemplo, cuando estoy meditando, pues disfruto la meditación. Cuando estoy haciendo ejercicio, disfruto el ejercicio. Cuando estoy trabajando, disfruto el trabajo. Cuando estoy comiendo, disfruto la comida. Y así, ¿no? Cuando estoy leyendo, disfruto la lectura. Entonces, puedo decir que todo es lo cual creo que no es una buena respuesta para la pregunta. ¿Libre albedrío o control total? Libre albedrío es real. Simplemente, si yo le digo a mi mano que se mueva hacia arriba y hacia abajo, pues es una causalidad de lo que llamemos mente hacia los componentes físicos, materiales de mi mano. Y, pues, eso no rompe las leyes de la física, no viola las leyes de la física, pero sí determina el comportamiento de los componentes físicos de mi mano. Entonces, si yo solo tengo la información de los átomos que componen mi mano, no voy a poder predecir que se va a mover de arriba hacia abajo. Para eso necesito considerar también mi mente y una manera conveniente de describir ese proceso es con libre albedrío. Podemos decir que es real porque tiene un efecto causal sobre la materia y la energía. Muchas gracias, doctor Carlos, por habernos ayudado a entender este complejo tema, aunque sea un poco. Un placer, gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente. Pues desafortunadamente este 5x5 está volviéndose impredecible y caótico. Pero no se pierdan el análisis completo de este programa, o sea, la versión extendida por el canal de YouTube de TVNAM. Oye, vale, pero ya en serio, ¿por qué llegaste tarde hoy? Pues ya después del programa puedo saber que fue por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? ¿Yo qué tengo que ver? Me acabo de enterar que pediste desayuno por Uber, ¿no? Ajá. Bueno, pues cuando venía de camino se me cerró una bicicleta, provocó un accidente y me tuve que quedar ahí parada una hora con 10 minutos. Pues ni hablar, todo está conectado. Nos vemos la próxima. Bueno, si es que no se te ocurre pedir un desayuno a domicilio otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!